O algo así, tampoco me parecería del todo mal, pero con Jhin tiene menos energía, te diría que la León. Además, quieres algo de front line para acompañarnos en Casante. Y la verdad es que las dos compos... curiosas, ¿eh? Sí, la verdad, ¿eh? Algo diferente, ¿no? Como se podría decir. Teníamos ganas con el cambio de parche de ver algo diferente. Y qué casualidad me he dado que los dos equipos que mejor van junto con Rambun, ¿no? Son los que están sacando cosas distintas. Bueno, a ver qué tal, ¿eh? Composición de doble tirador, mucho escalado, ¿eh? Lo que tiene Heretics con Orr, con Senna, mucho cuidado, incluso también con el Twisted Fate para Carlsen. Bueno, a ver, sí que es cierto que... El jugador Champi es el cuarto partido de esta jornada, jornada número 3. Es la primera de esta segunda semana de competición de la Superliga Barça contra Heretics. Ambos equipos que son invictos, uno de ellos dejará de serlo en el día de hoy Champi. Otro que con Dinora y que va a dormir líder empatado con Rambun. Empatado con Rambun, que también va 3-0. Heretics que además tiene mañana un partido contra Movistar Koi muy, muy tenso. El Barça creo que también tiene un partido más o menos complicado en la jornada. Número 4, Mellado, segunda semana de este split de verano de Superliga. Se nota con no empezado la LEC, a pesar del cambio de parche. Hay muchos equipos que no tienen del todo claro qué quieren jugar, cómo innovarlo. Pero estos dos equipos no han dudado demasiado. Se nota que hablamos de la élite de la liga y estamos viendo, bueno, picks nuevos, picks exóticos, drafts extraños y cambios de líneas. ¿Por qué no? Bueno, te lo preguntaba y bueno, pues va a ocurrir. Es que con Senna, claro, Senna yo creo que en ese sentido gana mucha. Senna y Twisted Fate, son las dos cosas. Así que le interesa... Ojo, Guaitin que va a llegar aquí para tratar de farmear esta oscura y también por la zona. Esto es algo bastante extraño, vamos a ver, porque ambos están tocados. Ambos que podrían acabar muriéndose. Cuidado porque de momento ya Spectra no tanquea. La carta amarilla sube la torreta, saca pulgar arriba. Alma que se está llevando ya Spectra, tanto de uno como de otro. Y de momento parece ser que aguantan. Eso sí, Legolas sigue el sol arriba, tirando placas, tratando de pusear. Cuidado porque está Zeguer por la zona. Cersei que podría visitar precisamente al jungla sevillano. Cuidado porque va a llegar por la zona. Querían buscar la cazada sobre Talía, que tienen que gastar el destello de la carta amarilla, que va a ser sobre el cazante. Pivota oscura y coloca el tenis. Aguandón que se va a quedar ruteado. Recoger alma finalmente Senna. Ya Spectra que no puede sacar la kill. Tampoco va a ocurrir mucho más. Legolas que continúa arriba puseando Champi. Seguimos con el marcador. Agafas 0-0 de momento. Nada mal para el Barça. Hay medios oscuros que están aguantando. Es verdad que han caído placas, pero las está repartiendo Heretix mientras que arriba Legolas. El Barça está aquí haciendo lo mejor que puede en la Superliga, pero que a veces no vale con ser un equipo de fútbol. No han intentado, han dicho, no, yo estoy aquí, no estoy de los videojuegos, no estoy del LoL. Es que yo soy un equipo de fútbol. Bueno, no les ha ido bien. No, a muchos no. Bueno, a otros no les va tan mal, van a los mundiales. Como por ejemplo el PSG Talon. Es que lo del PSG Talon es un hack. El PSG Talon. Es un truco. Ah, sí. El truco de la Mendruco, ¿no? Ey, ey, ey. O sea, Jector aquí saltando para adelante. El truco taiwanés. Me llaman el PSG Talon. Cuidado aquí, eh, porque van a buscar la internada Cersei. Busca el potalarlo contra la pared. Sayator ralentizado. La hoja celínte bastante buena sobre ella. Spectra mucho cuidado porque come bastante daño. La última y deseas es muy buena. Cuidado con oscuro. El doctor que se mete bajo la torreta. Se come el torretazo. Acaba sobreviviendo por los menos o no. Primera sangre que ha llegado para Oriana. Sayator que sacaba la segunda. Tenía que gastar el destello. La primera sangre de Domino Champi. Que se la va a quedar el equipo de Madrid. Se la va a quedar Heretics. Contestaba Sayator un pelín más tarde. Oye, espérate, porque vamos a tener Kilo. ¡No! ¡Ya la hoja el telón! Y se va a acabar muriendo. Solo kileado por Legolas. ¿Que Gino mata tanques? Explícamelo, Champi. Oye, espérate. Es bueno el combo. Ahora van a matar a Zayger. Y espérate, porque el empotra va contra la pared. ¡Oscure! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El flash oscure! ¡Que ha hecho oscure! Sayator salta al medio de todo el mundo. Activa la bomba. Vuelve para atrás ahora. Aquí para Tristana. Cuidado, porque está llegando Wainer. También activa el fantasmal pivot. También ahora Cersei que atraviesa el muro. Según cantaba, también pinchaba bastante. Antes de la música. Ojo, porque la cazadora bastante buena. Y el combo con la Oriana y la Ulti de Scarlett. Ha sido tremendo, la verdad. Lo ha aprovechado bien aquí Heretics. Aunque en el directo, los Kevin son para el Barça. Claro. Porque hay muchos equipos de Madrid, ¿no? En la Superliga. Que duele el nombre. No está el Madrid como tal. Pero Heretics, Rebels. Y no me hagas ni alguno más, de verdad. Antes también estaba fan de Divin Queso. Bueno, históricamente, ¿no? Movistar, Koi. También de Madrid ahora. Aunque Koi era de Barcelona, antiguamente. Pero con el tema de la fusión, ya sabemos. Jugaban desde el MEC. Matadero Madrid. MEC, MEC. Saca segura su segundo dragón. Mientras tanto, haciendo camino en cuanto a los objetivos. Porque los tres últimos Kevins también los han parmeado los coolers. Pero están ya... El frecetor mortal, quien impacta sobre ninguno de los dos integrantes del equipo de Heretics. Sobre lo que Legolas le tenía puesto el francotirador. Cuidado porque han cazado a aquella espectra que tiene que gastar todo. Cuidado con el abajo del telón. Oscure que va a acabar muriendo ante el escupitajo. Que gastaba White en sombra del amanecer. Se echa para atrás. Cuidado con la bolita. No ha gastado de momento esa onda de choque. Se ha muerto Oscure que se metía hasta la cocina. Y no ha habido daño para matar a Jaspetra finalmente. Es que la pequería en esa fight. Hace que aguanten bastante los de Heretics mellado. Porque el focus en Jaspetra no ha valido para matarle. Ha sobrevivido además luego para poder utilizar la ultimate y la froline de Heretics. A este punto donde los carries del Barça solo tienen un objeto. Es muy difícil de bajar. Vamos a ver porque no sé si van a intentar buscar el... Yo me extrañaba bastante. Aquí Zeguer que se queda muy corto. Se va a comer la W, el run por parte de Sena. Pero esto va a ser Torreta. Va a ser la primera. La saca finalmente Oscure aquí con el Demoler. Pero el Heraldo efectivamente va a ser para Heretics. Y arriba ha sido Torre también para Heretics. Y no sé si incluso justo antes. No estoy del todo seguro de cómo ha estado el tema. Habría que hacer photo finish. Porque arriba el Twisted Fate también ha conseguido reclamar bastante oro. Fíjate que ponía first tower. O primera torre. Bueno, la que te sale antes en el fit. Es que arriba en el fit no sé cómo ha salido. Ojo aquí. Muro de la tejedora para intentar defender el Heraldo. Pero nadie se ha montado el Heraldo. Por lo tanto va a impactar. ¡Tiger! Buscaba la trampa Tiger. Y lo ha conseguido en Jaxpectra. Para sacarla aquí. Él tenía flash, el inventor. Creo que se ha confiado. Desde luego, se ha confiado muchísimo. Porque ahí flasheabas y estabas vivo. Pero no se le ha querido jugar. Oscure que también está por la zona. Oscure el problema es que se está quedando muy por detrás en cuanto a experiencia. Champi y Leona. Al igual que Nautilus son campeones que necesitan entrar. Que necesitan ser fuertes. Así que mucho cuidado. Y el Barça que también ha sacado una segunda torreta. Ojo aquí Xerxe que va a hacer el feche. Salta con todo Leona. Oscure que quiere iniciar. Llega también Wainey con el teleport. Está llegando. Mientras tanto Tristana. La jugada que puede ser buena. Sayator que suma la primera. El Barça que saca un asesinato. Witten quiere retroceder. Le da velocidad a Zertus. Para que no llegue el noca por parte de Witten. Era bueno también el florecer mortal de Legolas para rutear a Witten. Pero el Horn aguanta demasiado. Como para seguir bien el Barça. Está muy tocado. La trampa es maravillosa. De nuevo Tiger. Aguanta mucho Leona. Zertus que se equivoca volando de choque. No se ha encendido con Witten. Bueno, alguno habrá. Talia juega con tierra. Ya. Y el Skarner. Skarner, sí. Skarner. A ver qué es lo que ocurre. Porque como tú me dices aquí se puede seguir la partida. Esto como sea para el Barça puede ser una aliada para Heretics. Ay, 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 ay. Cuidado con Witten que está comprando. Tiene ya dos ítems y medio. Y como decimos, ojo también en Oscure que se está quedando por atrás en experiencia. Es nivel 7 todavía. Oscure que le falta poco para su nivel 8. Va a llamar al dios de la Forja aquí ahora. Cuidado porque Witten se come todo el combo. Se va a acabar muriendo. Witten a manos de Witten. Qué bien lo acaba de hacer ahora el support rumano. Y esto que podría ser pues dragón para el equipo hereje. Efectivamente va a ser el primero para ellos en la partida. Se equivocaba White Knight. Le pillaba bien White Team. Y finalmente pues se acaba el dragón que como decimos también va a ser importante para Heretics. Y ojo, muy malo para Jim. Muy importante para Heretics porque han castigado aquí un error clave. Aunque cuidado, Witten ahora ha cazado a la trampa de Talías. Perfecta llega Sayator la ultimate. Puede haber salvado la vida de Witten. También escapa el support de Heretics. Creo que se había hecho medio imparable. La interacción ha sido un poco rara. Pero la cazada no va a llegar a nada. Y además tenía el posición a mi favor del Barça. Cuidado aquí, porque directamente hay acción cuando nos cortaban la repetición. Oscure ahora que tanquea. Pero fíjate hasta dónde se lo lleva a Serse. Se puede morir Oscure. Oscure que va a acabar muriendo. Llega el destino. Cuidado con Carson. La carta amarilla que va a impactar sobre Sayator. Pero Gasta va justo la W. Se reposicionaba. Y acaba de momento sobreviviendo. Pero otra jugada que le sale mal a Oscure. Ya te digo yo. Se está quedando muy por detrás en experiencia. Y no aguanta nada esta Leona. Pero es igualmente arriesgado. De hecho Sayator creo que se acaba de calentar una barbaridad. Sayator que va con Sertus. No le da el daño. Sayator que se ha calentado una burrada. Cersei que llega. La amenaza. Quiere retroceder. Sayator gasta el salto. Hay sombra del amanecer en unos segundos. Teleporta la espalda. Y además el teleporta la espalda. Twisted Fate llegando. No hay destino. Cersei que quiere llegar. La oleada que acompaña. Ahí está el TP por parte de Heretics. Sayator que se puede marchar. Tiene destello. La cabra puede ser buena. Impacta a Sayator. Pero no llega el nocap. Y Oscure que se acaba. Ay, Oscure. Oscure que se ha metido. No sé muy bien. ¿Y para qué? Entiendo que para salvar a Sayator. Pero esto es Nashor. Esto es Nashor, eh. Champi. ¿El único que ha muerto del Barça es Oscure? No. Creo no. Igual sí, eh. Por llevar a 5 o 6 mínimo. Hombre. Bueno, no. Sí, veraz. Creo que ha habido otro que ha muerto. White Knight se ha muerto seguro. White Knight se ha muerto. Sí, efectivamente. La carta a Mariaguna de Karsen. Cuidado porque el Nashor está bajando. Serse que podría salir ahora. Legolas que tiene que tirar y limpiarse. Gira de nuevo Heretics. El equipo madrileño que quiere hacerse el barón Nashor. Abajo el telón. Va a tratar de castigar aquí ahora a la Frolin. Pero es que hace cosquillas. Legolas que incluso se guarda. La cuarta va la Tiger que lo quiere robar. Lo roba, lo roba, lo roba, lo roba, lo roba. Lo roba sevillano. Lo roba para darle esperanza al Barça. Bufo de energía de Cacolac para el equipo catalán. Venía, es cierto, de ser campeón con UCAM. Pero de prácticamente no tener ofertas. Entrar en Guasones. Ser finalista. Que te fiche el Barça. Y de momento ir invicto en Superliga. Aunque pueda acabar, como decimos ahora. Cuidado con Karsen. Tiene que gastar el destello. Llama del dios de la Forca. No va a golpear sobre mucha Frolin. Finalmente era Zageri y White Knight. Acaba aguantando. Pero la torreta la consiguió sacar el Barça. Ojo, lo tonto ha sido dos torretas. Lo que ha sacado el equipo de la Torrella. No me puedo quedar en la siguiente oleada. Y quiere buscar aquí una cazada. Cuidado, 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 cuidado. Ahí White Knight. Esquivaba bien ahora la trampa de Zager. Se muestra también Cersei. Vamos a ver porque hay mucha Frolin. Está llegando Sertus. No tiene teleport. Pero sí que va a venir con esa onda de choques. Sayator le saca dos niveles a Sertus. Es nivel 16 Tristana. Mucho cuidado con esto porque va volando. Le saca 1200 en marcador de oro. Y va 3-0 el mid laner checo. A ver qué ocurre con el dragón. Podría ser alma para el equipo catalán. Podría ser alma para el Barça. Cuidado con Zager. Trata a amenazar. Coloca la piedra también Whitey. El rumano que podría entrar. One Knight de momento que se enfrenta con Orr. Llega abajo ante Lorr. Entra oscure. Muy bien ahora Dios. Atozai en el doble knockout. Lo que pega es una barbaridad. Cersei ahora reposicionado. Se tiene que echar para atrás. ¿El dragón para quién? El dragón ha sido para Skarner. Se lo queda también, si no me equivoco, el equipo de Eretix. Se va a acabar muriendo ahora. O sea, lo había jugado muy bien el sevillano. Pero finalmente el dragón se marcha para Madrid. Es el segundo para el equipo Erecto. Le va a doler mucho al equipo del Barça. Yo creo que ellos lo saben. Y que por eso se tiene que centrar mucho en los siguientes 4 minutos y medio. Para poder estar bien. Para poder pelear el siguiente dragón. Pero ahora sí que hay 3 ítems y medio. Precisamente. Cuidado con Whitey. Rompe el muro de la tejedora con el cabezazo. La bomba que va a explotar. La bomba que no va a tirar la torreta. ¡Ay, Carlsen muy tocado! ¡Qué bien, Zyger de nuevo! Llega la moja del telón. Cuidado con Oscure, ¿eh? Porque puede entrar de nuevo. Se hace imparable Whitey. Se echa para atrás. Cuidado con Whitey. No muere. Zyger que no puede levantar a Cersei. Va a caer la torreta. A base de pulso y de tanquearlo. No ha muerto ningún enterante del equipo catalán. Sí que lo ha hecho Carlsen finalmente por primera vez en esta partida. Si pasa como con Oscure, ahora por hablar va a meter Show Wave a cuatro. Veremos, ¿no? Sí que es verdad que se ha recuperado con Grefes el soporte español. Veremos si lo hace el Milliner Deretik porque la partida está muy, muy intensa y igualada. Zyger enferrado en el Nacho. Va a perder la mitad de la vida pero está agafado Whitey. Lo pueden matar. La kill para Legolas. Zyger que ha perdido también mucha vida con el Nacho. Nunca llega a la definitiva de Legolas. Y Scherz está bastante vendido. Le quiere darme los pies a Zertus. Wyneth que pasa el muro. Wyneth que se puede calentar. Defide retroceder. Falla el knock-up. Zertus que amenaza. Tiene todavía la Show Wave. Cuando va a empezar el Nacho en el Barça. Saya torquiteando a Scherz. Se pierde vida el escorpión que tiene destello. Que se la quiere devolver a Tiger. Kasten con la ultimate para dar informaciones. Un 4 para 5. Wyneth que va a tardar todavía 20 segundos en aparecer el Nacho. A la mitad de la vida lo quiere bajar el Barça. Y lo baja bastante rápido con esta composición de doble tirador más talilla. 4.000 de vida para el Nacho. El muro de la tejedora para que Scherz no pueda entrar. Pero tiene destello. Recordemos todavía el rumano. Además puede pasar el muro. Se queda atascado en la pared. Scherz que quiere entrar a 2.000 de vida el Nacho. Entra y lo roba. Se lo ha devuelto. Kasten que quiere escapar a jugar la pelea. Zertus en medio de todos. Gastaba la Show Wave. Tiger a un golpe. Es de momento un 2 por 1 para Nettis. Que puede ganar la pelea. Sayator que salta para rematar a Kasten. Sayator que acaba con él. Scherz que quiere jugarla. Pero Sayator se lleva otra kill. Es una doble para el millenar del Barça. Legolas que remataba a Scherz y a Spectra. Le saca 3.300. Y ojo con esto. Porque va a ser alma de montaña. Es un Nashor que le va a salir caro. Es un Nashor que yo creo que obviamente... Que yo no sé si tiene ya las 160. Es que con las 160 tiene otra mejora. Cuidado aquí porque llegó el teleport. ¿Por qué? Porque el Nashor Champi llega en 20 segundos. Pusea rápidamente la cae central del equipo madrileño. El equipo catalán por la zona. La doble de Senna que no impactaba. Coloca la bola. La carta amarilla. Es una amenaza constante. Pusea rápidamente y esta oleada que la va a perder el equipo del Barça. Le da absolutamente igual. Es un Nashor que cae bastante rápido con doble tirador. Aunque ya hemos visto como de momento no está por la zona. Así que podrían empezar la hora. De hecho lo hacen. Va a llegar el destino. Se podría colocar en la espalda. Fijaros donde se colocan tanto Legolas como también Zyger. Va a llegar la amenaza de la forma. Que bastante buena. Cuidado ahora porque Legolas tienen que flashear. Se echa para atrás. Dios santo. Lo han hecho que es bastante buena. Ay, 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 ay. El Barça en problemas. El último balazo ha picado mucho en Sertus. Cuidado con Whitey ahora porque quieren limpiar la visión. Y podría ser buen momento para que Heretics pudiese empezar el Nashor. Porque Zyger está muerto. Pinta bien esto para ellos. El Barça que va a querer pelear o no. Vamos a ver qué quiere decir. Cersei tiene Smythe. Zyger ha acabado muriendo. Y esto que debería ser para Zy... Perdona, para Cersei... Sí. No lo va a jugar finalmente. No se la puede arriesgar. Y como decimos, segundo Nashor consecutivo para el equipo madrile. La onda de choque y sacar la kill sobre Tiger. Ojo porque no hay tiempo para ver la repetición. En el directo es el Barça quien está intentando bajar este dragón anfiano. Llega Tiger con el muro de la tejedora. Witten que tiene que romper el muro para que entre sus compañeros. De momento el Nashor, perdón, el dragón que está cayendo ya para el Barça. Lo asegura Tiger. Y la pelea que podría ser buena para el club la urana. Ordago que llega también por parte de Casante. Whitey que está partiendo la pelea. Uno contra cuatro y lo gana. Sertus que tiene que tirar el destello. Salta Sayator para sacar la kill. Y cuidado con el reset de Tristana porque el siguiente va a ser Witten. Que tiene que flashear a la hoja del Fénix de Oscure. Que tenía malas intenciones sobre el superhumano. Escapa Eretix. El powerplay de Nashor negativo. Y es que con el dragón anfiano se va a morir también ya Spectra. Y el Nashor de Eretix queda totalmente anulado, mellado. Si no es que pierda el Barça la partida. Desde luego. Mucho cuidado porque está pusheando la calle central. Estamos en el minuto 40. Y a Spectra que quiere ganar tiempo. Pero se acaba muriendo. La kill es para Tiger. No se puede suicidar. Llamada del dios de la forja. ¿Por qué? Porque quiere tratar de limpiar la oleada. Wijnite por eso. Tira el teleport. Para que no mueran los niños. Para que aguanten. Para sacar la estructura. Y lo van a hacer ahora con el doble de Moller. Que tiene el conjunto del Barça con Oscuri. Gracias también a Wijnite. El finlandés. Que finalmente podría llevarse el asesinato. Cuidado porque va a acabar muriendo el rumano. A manos de Legolas. Va a ser victoria para el Barça. Que debería ser líder. Frente también al equipo de Rambut. Los únicos dos equipos que tienen tres victorias de momento en la Superliga. Solo queda vivo Cersei. Cinco segundos. Para que aparezca Sertus. Lo hace ahora Karsen. Trata de aguantar. Pero Cersei va a acabar muriendo explotado. Llega abajo al telón. Sale los solos líneas a Issa Aertus. Se come toda la cadena de FC. Se acaba muriendo. Va a ser GG. Y victoria. Tras 41 minutos. Para el Barça. Para el equipo catalán. Ese alma de montaña. Y el dragón anciano. Y el dragón anciano.